¿A mí qué? A mí... Jefe, jefe, es que la gente está llamando para averiguar qué es lo que está pasando, jefe. ¿A mí qué, Filito? ¿A mí qué? Yo no tengo nada que ver con eso. Sí, jefe, lo que... Si la gente quiere saber sobre los pasaportes cubanos y los viajes a Cuba, que llamen a las agencias. Jefe, pero lo que pasa es que ahora dice que... me dijo una actriz de Happy Hour que ahora van a cobrar 200 pesos por salir del aeropuerto de Cuba. ¿200 pesos? Pues deberían cobrar mil. No, mil no. Para que le sigan haciendo los huevos a esos sinvergüenzas. a esos delincuentes que cobran para ir a Cuba. Que sigan, que sigan. Ahora, ¿qué se pasa? Nos estamos preparando para el cambio. Aquí está la de la depresión. Pepe, 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 Pepe. Tiene que darle con todo tipo de semana. ¿A qué tipo, chicos? Hombre, pues, gente, pues, 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 fíjense a Uruguay, Pepe. Que quedan hecho, se reunió con Obama y le pidió que levantaran el banco y que resultaran a los cinco pies. ¿No sabe encontrarse? Eso ya lo sabe todo el mundo. Eso ya es noticia vieja. No, pero no he dicho yo, no. Que tenemos que ir para... y pasarle por arriba con las chapeadoras a los vistes uruguayos, ¿eh? A los vistes uruguayos. ¿Qué? Vamos, 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 vamos. Qué cosa más grande. Mira, vamos, vamos, vamos a empezar. ¡A la aire en medio minuto! A ver. Vamos allá. Quitame el botiquín. Un saludo patriótico desde Miami, la capital de este exilio histórico. Estás escuchando Ponle el Cuño con su amigo Armando Pepe Dronca, el reinerón de la radio. El incendiario. Compatriotas, en horas recientes hemos visto que las cosas en Venezuela se han estado poniendo color de hormiga más tensa que nunca para el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro. mientras en Cuba la gente se prepara para tiempos cada vez más difíciles. Los castros han dicho que el pueblo debe prepararse para una temporada ciclónica dura que puede traer más desgracia a sufrido pueblo del mundo. Ya el pueblo no lo puede ir. Ya el pueblo no lo puede ir. El deterioro cada vez más creciente de la economía de ese país, de las infraestructuras de ese país, de las casas de ese país, ha hecho que ese gobierno es una desvergüenza porque estaba usando recursos para construir en otros lugares. ¿Resistirá Cuba? Esa es mi pregunta. ¿Un huracán categoría 5 en caso de que llegara a pasar? ¿Qué debe hacer este exilio histórico si nuestros hermanos cubanos sufrieran una desgracia semejante? Pepe, lo que hay que aprovechar es ciclo de inventar una invasión, Pepe. Los micrófonos de Ponle el Cubio están abiertos para ver sus opiniones. Ahí está la primera llamada. Ponle el cuño con quien hablo. Oiga, ¿por dónde viene el ciclón? ¿El qué ciclón, señora? El ciclón de mi nieto. Ya no les conté que ese muchacho le tiene pánico a los ciclones. Oye, en el último que pasó se encerró en el baño y no hubo manera de sacarlo de ahí. Oiga, mencioné esta promesa cualquiera oportunidad para meterse en el baño, señora. No, cualquier cosa no, señor. Mi nieto tiene un trauma con los ciclones y el baño de mi casa. ¿Creen que pase por Miami? ¿Quién? ¿Su nieto o el ciclón? ¡El ciclón, señor! Señora, por Miami no va a pasar ningún ciclón. Estamos hablando de un caso hipotético. No, de eso nada. Ustedes no están hablando de hipotecas. Ustedes estaban hablando de ciclones que yo lo oí bien clarito, señor. Hipoteca no, hipotético, señora. ¿Qué quiere decir en el supuesto caso de que pase? ¿De que pase quién? ¿El ciclón o mi nieto? ¡El ciclón, señora, el ciclón! ¿Y por dónde va a pasar ese ciclón, señor? ¿Por Cuba? ¿Por Cuba, señora? Por Cuba, estamos hablando. ¡No importa que pase un ciclón por Cuba! ¡Yo soy ciudadano americana! ¡Y voy a votar por Marco Rubio! ¡Oiga! ¡Yo le dije que el nieto se parece! Ponle el cuño. ¿Con quién hablo? ¡Oye, Pepe! Pues a la mayoría de estar hablando de ciclocitos en Cuba. Y ponte para esto. Oye, esto está más serio. A ver, ¿para qué quiere que me ponga, señor mío? Oye, para lo de Marco Rubio, que ya está listo para competir por la Casa Blanca, mi hermano. Bueno, pues me parece muy bien. Me parece muy loable porque Marquito es un muchacho competente, inteligente, que tiene todas las posibilidades para llegar a la Casa Blanca. ¿Qué me parece? Sí, sí, sí. La posibilidad es llegar a la Casa Blanca hasta que yo también, igual. Y he llegado a la Casa Blanca una pila de eso. Lo que pasa es que no me dejan entrar. Oiga, mire, no se haga el chistoso que para nadie es un secreto que Marco Rubio tiene todo lo que se necesita para ser presidente de los Estados Unidos. Oye, pero sería un desastre, viejo. Discúlpame. Oye, para empezar, el juezito sería obligatorio ponerle una coladita de café en cada esquina. Se declararía la yuca como gobierno nacional. ¿Qué te parece eso, eh? Y el sanguíneo ya no se va a hacer con pajo, se va a hacer con lechón. Oiga, no digas andeses. Señor, Marco Rubio no haría una cosa así. Oye, haría cosas peores. Por eso voy a votar por la jevina de Clintus. ¿Por Hillary? No nada, por Monica Lewicki. Esa sí no se quiere por la boca. Pues me corta, lo que se dejó de hoy no es de la vida. Oye, ¿me pongo el carajo? ¿Me pongo el carajo? ¿Me pongo el carajo? No me lo vuelvas a pasar. No me lo vayas a pasar. Te vas a quedar sin trabajo. Sácamelo del aire ya. Oye, yo sé dónde tú mismo, ¿sabes? Te voy a buscar a tu casa. ¿Qué habla con acento neutro, jefe? Cuidado ahí. Ponle el cuño. ¿Con quién hablo? Pepe, mi hermano. ¿Qué clase de cubano tú eres? Oye, como tú te preocupas por tu gente, por eso eres grande. Grande es entre los grandes, mi hermano. Honor que me hace y que no merezco, amigo mío. Cuando usted me elogia con esa energía, con esa voz, con esa salud, siempre digo, ahí hay un patriota. No, un patriota no, Pepe. Es un estandarte, Pepe. Un mambí. Es un caballo a ti. La vaga. Gracias, gracias. Gracias, Pepe. Mi médico. Mi médico dice que... me va a quitar las pastillas, porque las pastillas no me hacen ni frío. Oye, Pepe, tú tienes razón. Cuba no aguanta un ciclón más, mi hermano. Bueno, muchos especialistas y yo coincidimos en lo mismo, señor. Oye, aquello está tan malo que... que si viene un ciclo, yo creo que la gente se va a inventar papalotes para aprovechar el fiestecito y venir para... A ver, a ver, ¿usted cree eso, señor? Claro que sí, oye, porque bueno, están desesperados para venir en cualquier cosa, el otro día llegó aquí, el otro día llegó aquí una lata de aceite, ¿y tú sabes lo que dijo? A los periodistas que el problema mayor no había sido venir en la lata de aceite, sino el problema había sido conseguir la lata de aceite. Pero Agelia, mi mujer, tiene solución para todo. Agelia, su madre... ¡Espíjate! ¡Espíjate! ¡Levántate! ¡Viejo! ¡Viejo, ya llegué, ya estoy aquí! ¿Fuele? Le cayó carcoma el instrumento. Señora, usted está instando a los cubanos a venir a Miami en latas de aceite. ¡Eh, pero ¿qué dice esa boca? Yo lo único que he hecho es abrir una agencia de viaje que se llama Huracán Travels y sus parientes vienen a la velocidad de un ciclón. A ver, explíquese, explíquese cómo es el huracán. Bueno, por ejemplo, si usted quiere categoría 1, eso quiere decir que de 3 a 6 meses se lo pongo aquí. Ahora, se lo cobro a 5.000 cañas por cabeza. Pero si lo quiere todavía más rápido, huracán categoría 5 con vientos de 160 a 600 millas. ¿Usted sabe lo que hace? Rentamos una cigarreta y se lo pongo aquí en media hora. ¿Qué le parece? Es que eso es tráfico, malo. ¿Qué le parece? ¿Te lo pongo aquí? ¡Vamos! ¡Es un adulto! ¡Eres un adulto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!